Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, el que es Marte Escasero, la verdad, me encanta la idea de que venga la gente a cocinar con nosotros. Es un placer, la verdad. Y la verdad que se tomen la molestia de escribirnos, de mandar su receta y que nosotros seamos como los jueces para seleccionar. O sea, todas son buenísimas recetas, pero hay veces que necesitamos así que seleccionar una por tiempos, por rapidez, por eficacia, por sencillez, por economía. Por economía eso es muy importante. Es muy importante. Entonces, la verdad, se los agradecemos mucho a todos. Y el día de hoy tengo el gusto de recibir en el estudio a Lupita. ¡Bravo, Lupita! ¿Qué le pasa, Lupita? ¡No sé! ¿Qué quiere la niña? ¡No sé! Lupita, un placer, muchísimo gusto. Un placer que hayas venido. Muchísimas gracias a la receta. Hola, Lupita. Hola, Ana. Sí. Oye, Lupita, mandaste tu receta. Sí. ¿Así de fácil? Sí, es una receta sencilla, como tú dijiste, económica y súper práctica. Eso es lo mejor. Entonces, lo que estamos buscando todas en la cocina y últimamente, que sea una receta muy, muy sencillita, ¿no? Se me ocurre, perdón, que te interrumpa tan abruptamente. ¿Por qué no hacemos un libro de todas las recetas de nuestros invitados, Manny? Eso podríamos hacer. Podríamos ir haciendo. Y luego me los hacía o los vendo afuera del metro. Ok. Eso podríamos hacer en los vagones del metro también, ¿no? Oye, otra vez que me subí al metro. ¡Ay, no, Manny! ¡Ay, no, Manny! Me subí al metro. No pasa nada. Y bueno, no saben la experiencia que fue. Porque hace mucho que no me subía y para donde yo iba, quería subirme. Me pareció muy lógico subirme en el metro. No. Un hombre música. O sea, un señor con su backpack. Cornetas. Era música. O sea, yo hacía así de que hasta fui y me le quedé viendo. A ver, déjenme verlo, por favor. Fui y le vi, por supuesto. Vendía discos y bueno. Y digo, no, pues ya. Oye, yo la última vez que viajé al metro me sentí como torera porque me sacaron en hombres ahí en Pino Suárez. ¡Ay, no, Manny! ¡No, bajo! Sí, se le fue. Pero mi querida Lupita, vamos a empezar a preparar esta herida, esta receta. ¿Y qué necesitamos? O sea, ya empezamos a freír aquí el pollito. Ajá. Ah, pero espérate, alto. Cristian, ¿puedes pasar, por favor, a ponerle el mandí de la señora? ¿Aquí está? ¡Ah, sí, no! ¡Música, música solemne, Manny! ¡Manny! Cristian es el suso, dicho que no nos invitó a los cristianos. Pero música solemne, esto es una música solemne. Sí, música, por favor, para la señora. Así de pompa y circunstancia, por favor. Viene Lord Cristian. Toma el... Por favor. Ahí va, ahí va. Yo ya me voy a estar de algún ladito. Eso. Usted relajadita, relajadita. Flojito y cooperando usted para que el señorita... Es un chico. Es medio medio, pero es buena gente. ¡Ay, amor, Cristian! Está más nervioso que yo. ¡Verdad! Bueno, mi querida, la cocina es toda tuya. Pásate a este lado, por favor. Y necesitamos chiles guajillos. ¿Sí? Sí, ocho chiles guajillos. Esto es para un kilo de pollo. Gracias, ok. El chile guajillo lo hidratamos, pero primero lo pasaron por el combán. ¿Estuvo bien? Sí, está perfecto. Y lo pasaron y lo pusimos a hidratar, ¿no? Ok. Muy bien, ok. ¿Le ponemos tantita agua de la cocción? Sí, poquita. Ok. Muy poquita, porque como va el vinagre, así está bien nada más para que se pueda licuar. Ok, corazón. Luego, ¿qué más le vamos a poner? Vinagre, medio vaso de vinagre, es vinagre de caña. Blanco. Bueno, lo que pasa es que hay blanco y hay oscuro, pero tiene que ser de caña. Ok, perfecto. Y zacatlán de caña. Ok. Orégano. Orégano. ¿Cómo cuánto? ¿Esto también? Ese es suficiente. Una media cucharadita de orégano. Orégano. ¿Un ajito? ¿Un ajito? ¿Un ajito? No, no, porque ese es este anti... para no tener hijos. ¿Piensan que te tomas uno y a ver quién se te acerca? También dice que es muy bueno para el sistema respiratorio. Vengan al ajito, que sobró. Lo licuamos. Lo licuamos. Todo va bien licuadito. Y tú estás refriendo ese pollo que estaba crudo. Ajá, pollo crudo, limpio, lavado y ya se empieza a freír. Ok. ¿Quieres que le pongamos sal aquí? Ajá. Por favor. ¿Qué chiste, mi niña? Sal. ¿Ya me voy o qué? Ay. Ay, ay, qué mal chiste. ¿Así está bien de sal? Así está perfecto. Sí. No, hombre, somos nada. Perdón, señora. Perdón, señora. Sí, está nuestro productor. Qué maldito alcohol. Perdón, Lupita, pero es que está pasando a hacer reír. Por eso la contraté, no por lo que hace, sino porque me divierto mucho. No nos divierte. La verdad que sí. Bueno, corazón, ahora sí, ya estamos aquí, ya licuamos esto. ¿Ahora qué? Bueno, ya que está dorado el pollito, ya le vaciamos lo licuado, colado. Colado. ¿Tú te gustas? Perfecto. Lo voy licuando, este, colando. Exacto. Ok. Muy bien. Bien, y ya esté bien coladito. Ya no le agregamos agua, porque debe de quedar espesito. Pero ahí quedó tantito. Ah, bueno, ¿por qué? Ponle más, ponle más, Manny. La señora también, de verdad. Es tu cocina, Manny. No, pero. No, pero, Lupita. Lo que pasa es que me encanta hacerle así, lo que más me gusta. Ah, bueno. Como que me gusta. Múchica cuando le hagas a cama. Múchica de mayonesa. Mayonesa. Órale. Ésa es, ésa es, ésa es. Es mi programa ya, es como de platanitas. A ver. Éa, é. Éa. Uh, uh, uh. Entrelea, las o, las tres. Como las chicas super apestosas. É, 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 é. Oye, Lepita, ¿qué le pasa, Lupita? ¿Qué le pasa? Bueno, ahora le voy a poner esto aquí que me gusta. Ay, el doctor Cuevas tan serio que es, Manu, ya nos va a estar viendo. Oiga, no saluda a su esposa, que no crea que se quería yo con el señor. Él es el que quiere conmigo. Olga, sana. Ay, Olga, sana. Ay, mira, tú sí le haces como las mamás mamás. Mira. Las mamás mamás. Sí, sí. ¿Qué es eso, Mari? Ok. Ahora vamos a dejarlo aquí cocinar unos tantos minutos. Ya, las mamás mamás. A que se termine de cocinar. ¿Qué es todo la receta? Esto es todo. Lo tapamos, le bajamos el fuego a que empiece a cocinarse. Y ya te queda más espesito. Esto lo puedes servir con arroz blanco. Es súper económico, práctico, sencillo. Para Navidad también lo puedes hacer. Claro, por supuesto. Oye, corazón, bueno. Entonces vamos a quitar esto de aquí. Lo voy a tapar. Y mientras que esto se vaya cocinando tantito. Estamos de regreso. Ay, vienes desde el otro lado del estudio. Y qué linda presentación. Y mira nada más. Mira nada más. Qué linda presentación. Vuelan. Esto huele delicioso. Pero para esta receta necesitamos un kilogramo de pollo, piernas y muslos por separado, por supuesto, ocho chiles guajillos, tostados y hidratados en agua hirviendo durante 20 minutos. Medio vaso de vinagre de caña, puede ser blanco o de caña oscura, me dijiste. Orégano al gusto, sal, aceite y un ajito. Y para acompañarlo, un delicioso timbal de frijolitos. O, por supuesto, que puede ser de... De sacatenco también. De arrocito blanco, ¿verdad? Arrocito blanco. Mira nada más. Ve nada más. Qué delicia. Oye, estuvo buenísimo. Miquela Lupita, muchísimas gracias. Es un placer que hayas venido con nosotros. Y la verdad nos las pasamos bomba en esta sección. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena 3 guión bajo MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.